Y hoy me encuentro en Casa Widmo con un personaje súper especial para nosotros. Hoy estoy con el actor barranquillero multifacético, Felipe Galófano. Bienvenido, Felipe Galófano, a tu casa, Barranquilla. Qué rico que estar aquí contigo, compartir este espacio. Bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy el feliz que estoy acá con vos. Me encanta, gracias por la entrevista. Quería estar acá hace rato, además. ¿De verdad? Y me decía, ¿cuándo me van a invitar? Bienvenido. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, aquí. Te estamos viendo para que nos digas qué estás haciendo, quién es Felipe Galófano. Claro. Cuéntanos un poquito de ti, Felipe. Vamos a contarle. Barranquillero, de sangre paisa. Nacido, estudiado y vivido en Barranquilla. Pero después arranco para Bogotá y empiezo a estudiar actuación. Pero antes de irme empiezo a hacer la música. Entonces tengo esas dos cosas que tanto amo. Tanto la música como la televisión. Aquí en Barranquilla de Pelado hicimos un concurso que nos fuimos a participar en Bogotá. Ganamos, volvimos, sonamos en radio. Luego llego acá, me voy a Bogotá a estudiar actuación. Y en pocas palabras, muchos me han visto más en televisión que en música. En Colombia, sobre todo. Porque por fuera en Estados Unidos me estuvieron, fue viendo, cantando en un reality TV show que era protagonista de la música para Telemundo. O sea, que eres un personaje súper multifacético. O sea, además, cantante, compositor, por ahí también actor de teatro. Además de que has estado en muchas novelas en nuestro país. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos un poquito más. Queremos saber qué viene Felipe a hacer. O sea, no. Tan divina. Mira, estoy desde hace muchos años, 21 años ya llevo en la televisión trabajando. En este momento son más de 40 y pucho de producciones. Vamos a hablar de... Desde pelado, estoy muy pelado. Trabajando en televisión y en la música. Empiezo a componer poco a poco. Hacer mis letras, mi música. Y empiezo a meterme en este mundo maravilloso. Y me pongo a escribir la historia de mi niña. Que es el primer sencillo que yo saco. Que va a llevar el nombre del álbum. Y empiezo a contar la historia. Y empiezo a escribirla. Y empiezo a grabar el video. A editarlo. A hacer todo. Y me enamoro de esto. Y mi primera gran hija es Dime Niña. Y ahorita ya estoy próximo a lanzar el segundo sencillo que se va a llamar No te vayas. También letra, música y toda la idea. Dime Niña lo que quiero. Dime Niña que me muero yo. Vamos a empezar de nuevo para amarnos hasta el fin. Y cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, ¿qué te puedo contar? Vengo de una familia extremadamente amorosa, romántica. Bueno, pais y costeño, ¿eh? Bueno, ¿quienes el costeño en tu familia? Mi papá. Mi papá, la mitad de mi hermano, la otra mitad nacido en Bogotá. Yo soy de los costeños. Entonces son una familia que nos criamos en música como boleros. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches. El camino de la vida, ¿no? El camino de la vida, correcto. Ay, esa es. Y bambucos y baladas hermosas, espectaculares. Y uno va creciendo y empieza a conocer vallenatos poco a poco de la vieja guardia. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Anita. Y empieza a escuchar compadre Ramón, compadre Ramón. Le hago la visita pa' que me acepten la invitación. Y toda esta influencia musical empieza a llegar a mí con tantas ganas de cantarla. Y empiezo a tomar también las mías, cosas de Alejandro Sanz, en su momento de grupos como Ferron Maná. Y empiezo a componer mis canciones, empiezo a hacer mi música. Y obviamente tenía que ser románticas porque tengo toda esa influencia romántica que más podía decir. Bueno, ¿cuál es tu cantante favorito? Yo creo que a nivel de cantante seguirá siendo Sanz, definitivamente. Alejandro Sanz es, desde muy chico que lo vengo escuchando, es un gran, gran compositor. Sobre todo, gran compositor. Interprete, las voces que tuvo Luis Miguel, es una cosa impresionante. Entonces, los artistas como tal, no hay uno. Hay un pool de artistas que uno viene escuchando, ¿verdad? Había desde Carl Mata cuando uno escuchaba de Pelado. Esas voces, esas canciones que eran tan bonitas y tan chéveres. Hay muchos, muchos, muchos artistas. Pero hay mucha influencia española, locales. Hay un gran amigo, hay dos grandes amigos, que aparte de quererlo, lo respeto mucho y los quiero mucho. Y me encantan sus voces. Está Nicolás Tobar. De hecho, tienes un aire, Nicolás Tobar. Me dicen mucho, me muero de la risa. De verdad, no. Que Nico, yo no soy Nico. Sí, claro. No, yo te iba a decir que somos un aire. Sí, somos, somos, de pronto parecidos. Fabio Andrés, de hecho, su hermano menor, era el que era el baterista del grupo de nosotros hace, venga, años atrás. Ah, claro, era un grupo. Sí, claro, teníamos un grupo que se llamaba Ícaro. Y fue cuando el que cantamos y nos ganamos en Barranquí, nos fuimos a tocar en Bogotá. Y otro gran amigo que es José Matera, que se cambia el nombre por Joan, el cantante de los de adentro. También que estimo mucho. Yo siempre se lo he dicho a ella en la cara. Me fascinan sus voces, me fascinan lo que son. Son artistas para mí internacionales. Muy buenos, muy buenos cantantes. Y talento costeño, que es lo más importante. Total, total. Felipo, y nosotros para terminar, siempre con un gran artista como tú, pedimos que nos den un consejo o algo, o que las personas que nos estén viendo, sobre el tema de los sueños, de lo que quieres en la vida. Genial, genial. Y aprovecho para darte las gracias también por hacerlo, porque es muy bonito que siempre la gente, cuando vea al final, entienda que vamos a dar un mensaje. Ahorita les hablaba de lo importante, que es hacer las cosas que te producen pasión, que te gustan hacer, ¿verdad? Entonces, el primer mensaje es, en la vida, la gente piensa que si me dedico a ser médico, no sé qué, o sé cuándo, me va a ir muy bien, o tengo que ser artista. No, usted haga lo que le produce placer. A veces, bueno, tener dos carreras, no importa. Pero, primero, la vida tiene que llevar pasión, tiene que llevar amor, tiene que llevar eso que te hace levantarte todos los días. Abre los ojos y dices, ¡ay, qué rico! Quiero acordarme de, como artista, esa canción, no quedas con esa canción en la mente, lo que vas a hacer. Primero, hay que estudiarlo, hay que prepararse y hay que hacerlo, empezar a hacerlo, es lo más importante. ¿Luchar por los sueños? Lo que la gente llama luchar. Pero mira que no se vuelve lucha cuando lo haces con amor. Se vuelve, yo digo que a mí me pagan por algo tan rico que no se vuelve trabajo, se vuelve oficio. Gracias, Felipe, por estar aquí en la Revista Azul. Ya saben, algo más que quieras comentarnos, decir, una nota, una nota. Venga, vamos a decir una cuestión. Ay, sí, por favor, no te puedes ir sin tocar. No, ¿sabes qué? O sea, me estás diciendo que vas a lanzar, estamos aquí para lanzar tu nueva canción que se llama... No te vayas. No te vayas. Canta un poquito, no te vayas, no queremos en la Revista Azul que te vayas. Ay, tan bella, ye. De nuevo, muchas gracias a todos por la entrevista. Y no olviden, esto es parte de un sueño. Hace tiempo que no tengo ni siquiera un rastro tuyo. Se me ahoga la esperanza y pierdo todo hasta mi orgullo. No contestas mis llamadas, te esparío entre mi cama. Ya la esperanza es eterna y quiero decirte a mi cara. Que tú fuiste lo que fuiste por seguir siendo quien eres. Y que los besos de tu boca se quedaron para siempre. Mi sincera y fiel amiga, bailarina de mis sueños. No te vayas, te lo ruego. ¡Qué divina! No te vayas, te lo ruego. No te vayas, te lo ruego. Bloom Boutique queda aquí ubicado en el Centro Comercial Country Plaza. De verdad que está divino y la ropa está de locos. Bueno, y nos vinimos a escoger tus outfits, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué es? ¿Cómo te sientes? Me gustaría como que algo súper fresco, vestidos largos. Creo que veo mucho de eso aquí. Están de tendencia los pantalones, algo que sea como el movimiento. Bueno, ¿qué te parece si vamos y eres mi maniquí por hoy, va? Obvio. Entonces ya vamos a escoger los outfits, ¿va? Y este es un accesorio, digamos, que para mí el más especial, que nos representa como Caribe colombiano, algo de nuestra cultura y son nuestras mochilas, tanto como grandes o pequeñas. O sea, esto es un clásico de los clásicos. Todo el mundo lleva su mochila porque es una pieza única que uno tiene, ya sea con piedra o sin piedra, pero bueno. Están, siempre van a estar de moda, siempre van a estar en el judor, siempre van a ser prácticas y cómodas a la hora de irlo de vacaciones. Kim escogió en su primer look un conjunto de pantalón alto, calle alto. Se está gozando mucho los amarres en color palo de rosa. Bueno, hablamos ahorita de los colores que, bueno, en esta Semana Santa sigue mucho esta tonalidad, el palo de rosa siempre, pues el tema de vacaciones y en la playa, pues nos ayuda a vernos más elegantes y frescos a la vez. El segundo outfit que escogió Kim me encanta, I love it, de verdad, obviamente ella es una persona muy delgada, entonces al entallarse la cintura se va a ver muy linda, mucho más con su figura, mostrando su silueta. Es un crop top y sigue también un pantalón alto que hace como de perfil falda, o sea, me encanta esa moda, me encanta. La puedes usar tanto de día como de noche, entonces, súper lindo y si te vas para Cartagena o Santa Marta, pues te va a sentar muy bien. Bueno, y Kim me acaba de sorprender con este outfit, me encanta, con estos maxi vestidos, además de ser cómodos, los puedes usar aquí, por ejemplo, en la costa, sobre todo en el clima barranquillero, viste muchas mujeres que están en esta tendencia, entonces los maxi vestidos son un plus que hay que llevar. Y bueno, Kim, me acaba de sorprender de esta manera que también se está usando muchísimo y bueno, tienes un 100. Me encantó. Es súper aprobado. Súper, súper. Es un talego floreal, las flores todavía están en tendencia y más en nuestro clima tropical, pues creo que siempre es como son clásicos, siempre están de moda. Me gusta porque lo multifacético de los talegos es que tú puedes usarlo hasta de pareo. Entonces ya saben, nos vemos hasta la próxima sección. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos de la revista Zoom? Estamos aquí previos a entrar al gran evento de Electronic Art Festival, donde son ustedes los grandes invitados aquí en la revista Zoom. A ver, ¿con quién tengo el gusto yo por acá? Alexandra. Hola, Alexandra, ¿qué estás haciendo tú por acá? Bueno, estamos haciendo arte corporal, pintura, más que todo en la cara, con emas, glitter. Y eso demuestra que no solo las mujeres se maquillan, entonces me parece genial que haya nombres que también tomen la iniciativa y que no te esté miedo. Y cuéntame, ¿cómo la pasas cuando trabajas en una fiesta tan grandiosa como esta? Bueno, siempre conocemos mucha gente de eso, nosotros. El grupo de nosotros se llama Shine On, y bueno, ya tenemos como gente que nos conoce, que sabe lo que hacemos, que siempre nos busca, entonces ya es como un target de personas que les gusta este arte, que les gusta brillar en las fiestas, entonces es súper chévere. ¿Qué tipo de arte podemos ver en este invitado? ¿Qué le estás haciendo por lo menos? Le pido que por favor a la cámara, me enfoque a esta personita. Es súper sencillo, son líneas en neón, más que todo lo que se hacen los chicos acá, que se hacen rayitas para brillar con las luces, pero las niñas pueden ver, por ejemplo, que ya algo más elaborado, con gemas, brillos, pintura, entonces es lo que quieran. Hola, soy Niklas Sadler, estamos en el Electronic Arts Festival, y estamos modo revista Zoom. Hola, ¿qué tal amigos de la revista Zoom? Me encuentro aquí en el Shopping Night de Mango, viviendo una noche espectacular de moda, de estilo, de tendencias, y esta marca es una multinacional que desde 1984 fue fundada en Barcelona, España, y además tiene la fabricación, diseño y comercialización de las prendas de vestir de mujer, de hombres y niños, así que esta noche muchos invitados especiales como Juan Carlos Giraldo, que fue este presentador de Agencia Batalla de Modelos, y también es presentador de la red, y Laura Londoño, una actriz y modelo súper talentosa, Paisa, que este día nos están acompañando, así que esperen lo que viene de la revista Zoom. Me encuentro aquí con una actriz y modelo Paisa, aquí en el Shopping Night de Mango, estamos aquí en el Centro Comercial Vivo Barranquilla, y me encuentro con el placer de entrevistarla, así que hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te recibe Barranquilla? Muy bien, muchas gracias, yo siempre feliz de venir a esta ciudad tan cálida, con la gente tan linda, yo feliz, lástima que sea tan diafar, pero bueno, aquí estoy. Bueno Laura, muy bien sabemos que la nueva campaña de Mango es el hashtag New Voices, ¿cómo te identificas con este talento Mango, este talento que te identificas tú, que te tiene marcada, que te caracteriza, ¿cómo tú te identificas con eso? Mira, esta es una alianza muy bonita y ese hashtag es perfecto, porque realmente lo que siento que hace es que nos permite a todos, no solamente a mí, sino a las personas que vengan, que compren, a explorar y a jugar con las prendas y hacer de ellas como nuestro estilo propio, aunque las veamos ahí colgadas, estoy segura que si tú la compras y te la pones y la usas con lo que quieras, se va a ver muy diferente en ti, a como se va a ver en mí, porque somos diferentes, entonces es como atrevernos a sacar esa voz de cada uno, esa esencia de cada uno, a jugar con estas prendas, a atrevernos de verdad a explorar la manera en que usamos las cosas, porque a mí me parece eso súper bonito en la moda, la moda no es una cosa tan únicamente superficial como muchas veces lo vemos, sino que es el medio por el cual nos expresamos diariamente, expresamos qué es nuestra esencia, lo que somos, cómo nos sentimos, lo que queremos decir y por eso es tan importante y tan divertido también, como hacer uso de esa voz para expresar algo. Bueno y por último, ¿cuáles son los colores que te identifican? A ti como Laura Londoño, los colores con que tú dices, bueno, son infaltables para mí. Blanco, mira, vivo en Bogotá, me he visto mucho de negro, me he vestido mucho de negro, tomé la determinación consciente de no vestirme más de negro. Dije, bueno, si quiero sobriedad, que es por la razón por la que uno busca tanto el negro generalmente, lo voy a cambiar por azul oscuro o lo voy a cambiar por blanco y de verdad que es raro en Bogotá, un lugar tan frío estar vestido de blanco, pero me he visto mucho de blanco. Me encantan mucho los colores así como lisos, digamos, y no sé, vuelve y juega, todo varía un montón, pero el blanco me encanta, el azul me fascina. Así que quiero también que le mandes un saludito a los seguidores de la revista Zoom. A todas las personas que leen la revista Zoom, les mando muchísimos besos, abrazos y gracias por estar pendientes. Pero bienvenida a la revista Zoom, cuéntanos un poquito de este arte, cómo se llama, esta es una técnica, qué utilizas, o sea, cuéntanos un poquito, a ver, de este hermoso trabajo que estás haciendo. Vale, hola, mi nombre es Joyce Obregón, soy street artist y artista plástica de la ciudad de Barranquilla y hoy estamos de lanzamiento con Mango, lanzamiento de colección y por la compra de una prenda, no solamente chaquetas, sino también blusas, jeans, se te customiza, ¿no? Es una manera de personalizar tu ropa. Entonces acá lo estamos haciendo con pintura de tela y aerosol, que es la técnica que manejo. Además, dentro del itinerario, lo primero que hicimos en las actividades del lanzamiento del día de hoy fue intervenir la vitrina de fachada de la tienda. Ay, bueno, ahorita me voy a fijar. Y yo de antojada, Joyce me va a personalizar mi chaqueta de jean y vamos con Girl Power y el ojito que todo lo ve, ¿no? Vale, vale, listo. Ahorita les puedo mostrar cómo quedó mi chaqueta personalizada y ya saben, Joyce, ¿dónde te podemos encontrar? Ah, vale, me pueden encontrar en redes sociales como Obregón Joyce o Siempre Viva Studio. Bueno, Siempre Viva y siempre vamos a estar súper cool y de moda con estas chaquetas pintadas, personalizadas de Mango. Gracias, Joyce. Bueno, y seguimos aquí con Cristina Arango, la encargada del styling de Mango. Así que, Cristina, cuéntame, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bueno, pues aquí encantada, viendo sobre todo toda esta gente participando, colaborándonos con nuestros artistas, con las modelos y pues obviamente con toda la gente que está acompañándonos. Cristina, cuéntame un poco sobre la colección Primavera-Verano, ¿qué son los cambios, las tendencias y los colores que están marcando este estilo de la nueva colección de Mango? Bueno, ahorita los colores que estamos trabajando, que nos entraron, son unos colores que son como los colores céspedes, los colores ocres, los amarillos. Nos engamamos a unos colores que después cogen los rosas, los rojos, los ocres fuertes y vamos pasando a un colorido verdes, azules y terminamos en unos rojos. Esto siempre acompañado con unas, comenzamos con las flores, flores en pequeñas o mini prints. Y ahorita vamos terminando, que es una tendencia muy, muy fuerte, son los cuadros, que llamamos los cuadros Vichy. Entonces terminamos a dos colores, entonces que es el verde y el beige, el rojo y el beige, negro y beige, pues un colorido muy, muy lindo. ¿Qué son siluetas? Ahorita nos vamos con una silueta muy femenina, tenemos vestidos, vestidos cruzados, largos, tenemos mucho mono, también con una silueta oversize y ya vamos reduciendo, entonces subimos un poco entonces la prenda, ya son más cortos, van subiendo a la rodilla y ya los shorts y las mini pants. ¿Todavía se sigue manteniendo el animal print? Seguimos un poco de animal print, pero bajamos los tonos y ya los volvemos unos coloridos más trigo. Entonces ya no es solamente el negro con el khaki, con el beige, sino lo convertimos en un khaki suave con un beige y le quitamos el negro. Ok, perfecto. ¿Qué diferencia han tenido las colecciones pasadas con esta colección nueva de MAC? A ver, lo que pasa es que como nosotros manejamos todas las estaciones, entonces claro, obviamente aquí estamos mostrando la conexión primavera-verano, entonces entramos a ropa mucho más vaporosa, telas, objetos que son los linos, los algodones orgánicos, los tenceles, que son muchas prendas y fibras, son completamente naturales. Entonces obviamente se vuelve un cambio de invierno a primavera-verano. Me llamó mucho la atención sobre las pinturas, ¿de qué se trata esta temática? Eso es algo que estamos ahorita trabajando, que son los New Voices. New Voices son artistas, son artistas que están emprendiendo y que los queremos como lanzar, que nos acompañen a nosotros mango, entonces es como esa parte, entonces los invitamos, es un concurso que estamos haciendo, a invitar a estos dos nuevos artistas y que obviamente involucren y nos intervengan todas estas prendas. Bueno, muchísimas gracias Cristina por esta entrevista y un saludo a la revista Zoom. Bueno, Zoom, bienvenidos y siempre cada mango será su casa. Y terminamos con este super evento en la tienda Mangos en Barranquilla, los esperamos el próximo viernes con más notas de moda aquí con la Climban. Un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!